La Policía Metropolitana de Cartagena realizó el fin de semana una operación dirigida contra la criminalidad en la ciudad. En el marco del plan 90 días contra el homicidio, informó que logró la captura de ocho presuntos homicidas en diversos barrios. Entre los detenidos, destaca la captura de alias Mercado, quien tiene siete antecedentes judiciales por los delitos como homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. En la ofensiva contra el homicidio, deja la captura de ocho presuntos homicidas en diferentes barrios de Cartagena. Uno de los capturados presenta siete anotaciones judiciales por los delitos como homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Las capturas se presentaron en los barrios Lomador, San Francisco, Bicentenario, Olaya Herrera, Getsemaní, Genequen. La captura de Mercado es especialmente significativa, ya que se le vincula como presunto sicario de las autodefensas gaitanistas de Colombia. La operación también condujo a la detención de otros implicados en homicidios en diferentes áreas de Cartagena. Dos individuos conocidos como el Yesid y el Juanda fueron capturados por el asesinato de dos personas en los barrios Lomador y San Francisco. Además, en Torres del Bicentenario, el Ferney y el Clever fueron arrestados por homicidio. Alias Narciso, capturado en el barrio Genequen, se enfrenta a cargos por tentativa de feminicidio agravado. Por otro lado, alias Caporo, capturado en el barrio Olaya Herrera, enfrenta a acusaciones por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Destacamos la importancia de estos operativos para seguir salvando vidas y disminuyendo los índices de criminalidad en la ciudad, especialmente en materia de homicidios, logrando la captura de 20 presuntos homicidas en lo corrido del año. Asimismo, se han incautado 61 armas de fuego y se han capturado 586 personas por diferentes delitos. Estas acciones policiales demuestran el compromiso de las autoridades locales en la lucha contra la criminalidad en Cartagena. Desde la Policía Metropolitana de Cartagena, destacan la importancia de estas operaciones para reducir los índices de delincuencia en la ciudad.